¿Cómo vamos a utilizar Node? Para eso les había dejado la tarea De los manejadores de paquetes Así que, primero Vamos a crear Otra carpeta ¿Carpeta o archivo? 12 ¿Carpeta? 12 Node Y aquí adentro vamos a crear Nuevo archivito Index.htm A la terminal Ahora vamos a entrar a la carpeta CD 12 Ya estoy adentro de la carpeta Generamos nuestro HTML de siempre Ejemplo Node Y vamos a ponerle aquí Utilizaremos Un manejador De paquetes Para ello Debemos utilizar No Utilizar NPM Y para ello Usaremos los comandos NPM Y Para poder instalar Entonces, primero Vamos al navegador Vamos a Google Aquí está Google Aquí está Google NPM Y aquí está NPM Y por ejemplo Queremos buscar Bustrap Bustrap O quiero buscar MySQL O quiero buscar Express ¿Por qué? Porque todo esto es el manejador De librerías Y paquetes Para poder crear La parte de proyectos Entonces Hay dos formas De utilizar Primera Para ello Vamos a ocupar El primer comando Para la configuración Para que nos cree Un archivo JSON Para poder crear Un archivo JSON Para Uy El manejo De las versiones Y Paquetes Del proyecto NPM In Entonces Estoy adentro De la carpeta NPM In In Obvio Además Tenía internet ¿Eh? Y aquí está Nombre Del proyecto O nombre Del paquete ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a llamar? Primer Proyecto La versión que vamos a ocupar De este proyecto La versión 1 La versión 2 La versión 3 Versión 1 Descripción Es un ejemplo Para el manejo De paquetes Con Node ¿Quién va a ser Nuestro Endpoint? O el punto De primera Entrada O Entrada Por defecto Se llama Index Yes Otros Lo van a encontrar Como App Yes Va a depender De tres Cosas Uno La versión Que estemos Ocupando Dos La librería Que estamos Ocupando Y tres ¿Qué queremos hacer? Pero en realidad Es exactamente Lo mismo El test De comandos Un test De comandos Ahorita lo vamos a dejar vacío Pero ahorita les voy a enseñar Para qué sirve Porque eso es para poder hacer Pruebas unitarias Del código Obviamente Pues No creo que En esta explicación Pero ahí va el repositorio Palabras clave Del proyecto Por ejemplo Angular Node Truth Dependiendo De lo que estemos Haciendo Entonces Es para que sepamos Rápidamente De qué trata El autor A poner El autor El tipo El tipo De licencia Como desarrolladores Existen diferentes tipos De licencia Lo que trae por defecto Es la ISC Que es Dile a ver cuál ¿Cuál cuál cuál? Hay muchas Lo que pasa es que va a depender ISC Es donde nosotros No tiene fines de lucro No tiene elementos Para pagar Todo 100% gratis Y accedan a él Como quieran No es de libre uso Y hay otras Como por ejemplo De IBM Esas ya no son De libre uso Ya son de cost Entonces aquí es donde Tú ya defines El tipo de proyectos Y pueden Entrar quien quiera Y hacer lo que quiera O no Y aquí está Esto es lo que nos crea Nombre El proyecto La versión La descripción El archivo principal El script Para test Que no está especificado Lo crea uno por defecto Ahorita les voy a enseñar Cómo se crea Uno para poder hacer cosas El autor Y el tipo De licencia Fin Si se dan cuenta Aparece Clave valor Clave valor Clave valor ¿Por qué? Porque este es el package Entonces Simplemente Le Decimos Exacto Hace para acá abajo Hace para acá Y aquí está Lo creo Y lo abrimos Exactamente Lo mismo Que nos dijo Ahorita En la línea de comando Que es lo que crearía ¿Estamos de acuerdo? Entonces Con esto Ya empecé a crear La primera parte Del entorno De lo que sería Un proyecto Con Node Ahora viene Lo interesante Puedo empezar A incorporar Pues librerías Elementos Servidores Frameworks Acorde a la necesidad Entonces Por ejemplo Después del init Podemos empezar A manejar Ciencias Librerías O frameworks Dependiendo De la necesidad Entonces Vamos a escribir Por ejemplo NPM Y Bootstrap Me falta algo Sí ¿Y eso es lo que Empiezo a ejecutar? Ya si muere Es por el internet Así que Olvídelo Ya está Se agregaron Dos paquetes Se ha auditado Tres paquetes En trece segundos Sí A final A final Ahí está Vuelvo a cambiar Ya nos adquirió Esta nueva carpeta Que se llama Módulos de Node Si lo abrimos Aquí está Todo El framework De Bootstrap Aquí está La documentación Los ejemplos La distribución El manejo De alertas Manejo De botones Modales Todo Todo Para que ya podamos Empezar a qué A utilizarlo Si les queda claro Pero También Uy Me pasé En nuestro paquete Del JSON Vean que empieza A crear Una parte Llamada Dependencias Entonces Aquí es donde Por ejemplo Los que están Utilizando React Native Los que están Utilizando Angular Los que están Utilizando Node Deben de empezar A vigilar Esta parte De la dependencia Porque aquí es donde Nos dice La versión Que ha sido Instalada Si yo quiero Cambiar el tipo De versión Tengo que hacerlo Desde la parte De paquetería De NPM Y decirle Específicamente Qué versión Es la que yo deseo Porque si no Es donde empieza A qué A colapsar El proyecto A tener errores ¿Por qué? Porque O En la modificación De la versión 3.2.14 No se ha hecho El fix De tal cosa Y afecta En tal Entonces Eso es lo que Se tiene que empezar A Monitorizar Si yo Por ejemplo Voy a ocupar GQuery Otra vez NPM IJ Query Luego se va El internet Y así es Como se va El internet Y aquí nos dice Se agregó Un paquete Se auditaron Los cuatro paquetes ¿Por qué? Con Bootstrap Se agregaron Tres paquetes Con GQuery Se agregó Un paquete La auditoría Es importante Porque nos ayuda A saber Qué es lo que Está pasando Cada vez que Estamos haciendo Modificaciones Al core De librerías Si son Si son O no son Compactibles Si alguno De los archivos De descarga Tenía Algún archivo Corrupto Porque es posible Que tenga Un archivo Corrupto No Corrupto Es cuando Por ejemplo Tenemos El internet Inestable Descargó Pero no Completo O Digamos Que suscitó Un error Y se corrompió Uno de los archivos ¿Sí? Ya si Estaba bajando Otras cosas Pues ya Y aquí te lo dice Vulnerabilidades Entonces Y por ejemplo Lo que se ocupa Principalmente Como servidor Con Note Es NPM Express Y ahí está Se agregaron 57 Paquetes Entre Más Paquetes Pongan Más Pesado Será El proyecto Así Es En sí Pero Aquí Les va a ir Construyendo Todo lo que Están Ocupando Para el Proyecto Entonces Cada vez Que les he dicho Que se tiene Que definir El stack Del proyecto Es eso Definir Lenguaje Definir Librerías Frameworks Y versiones Que sean Compactibles Y si se dan cuenta Aquí nos dice La versión Exacta Que se está Manejando Si quiero Ver la Documentación Para eso Tengo que irme A esta cosa Y aquí Nos dice El código La dependencia Cuando fue Su última Actualización Aquí está La documentación Oficial Para Web Application La Apis El Performance Los Frameworks Y aquí La búsqueda De qué Necesito Cuántas Veces Se ha Descargado La Versión Que se está Manejando El Tipo De Licencia Del MIT Y El Repositorio Entonces En realidad Puedo Buscar Toda la Información No es Necesario Que se Vayan A Dios Google Y Preguntarles Sino Tenemos Que Aprender A Empezar A Leer La Documentación Oficial Porque Reitero Una Vez Más Tiene Que Ver Con Las Versiones Si Ustedes Le Preguntan A Google Les Va A Entregar XYZ Versión La Que Están Ocupando Si Les Queda Claro Ahora Comandos Importantes Necesito Por Ejemplo Vamos De nuevo El HTML ¿Dónde? Cosas De ¿Qué? Ayuda Ayuda Pero a ver Nosotros Tenemos Aquí Una Para ¿Una Alumna O Un Alumno? Ah Bueno Sí ¿Por qué Alumna? No 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 Hay Mucha Escoge A Quien Quiera Ahí Agarra El Primero Que Quieras Y Ya No No, no los traigan de regreso. Bien, para saber las vulnerabilidades, para ello utilizamos NPM Audit. Así que... ¿Qué pasó? ¿Por qué había un string? Ahí está. Pero vulnerabilidades, ¿eh? Todo funcionando. ¿Por qué? Porque no hace nada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para el manejo de Node, tenemos que utilizar el archivo Main. En este caso, se llaman index.yes. Así que hay que crearlo. Nuevo archivo. Index.yes. Sí. Y lo que ya habíamos visto. Aquí puedo poner simplemente console.log. Igual. Y para ejecutarlo, ya lo habíamos visto. Node. Index.yes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Igual de todos los errores. Eso. El futuro de la ingeniería. Entre más errores, mejor. Por favor. Con razón, Minion. A buscar ayuda. Vamos a crear un test. Para poder automatizar la instalación de paquetes del proyecto. Entonces, para eso, tenemos que poner en la sección de, vamos a agregar tareas, dos puntos, comillas. Por ejemplo, yo quiero automatizar que cada vez el script nos ve para saber la versión. Y. En el m. Audi. Quiero que ejecute. El script. Del index.yes. Para eso. Node. Index.js. Eso es lo que yo voy a incorporar. ¿Dónde lo voy a incorporar? En el archivo. Jason. En la parte de. ¿Por qué no guarda? Uy, ya apentó. Ahí está. En la parte de script. Eso es lo que voy a incorporar. Así que. Lo voy a copiar. ¿Dónde lo voy a incorporar? Manda ese test. Y. Especificar. Tareas. Espera. Tengo que incorporar. La coma. ¿Por qué? Son dos tareas diferentes. Y puedo incorporar. Tantas tareas. Como yo requiera. Lo guardo. Ahora. Quiero ejecutar. Ese script. Para eso tengo que. Para hablar la palabra. Para eso tengo que incorporar. La palabra reservada. Run. Y el nombre de la tarea. Como que no se reconoce. Es en FM Run. Y ahí está. Saca el proyecto. Hace. La parte del B. Aquí se la da. Y empieza a hacer que. La auditoría. Nada. Y ejecuta. Sí. El día. ¿Y qué? ¿Qué les hicieron? Está bien bonita. Está bien bonita. Tiene el brillo en esos ojos. Pero. Está bien bonita. Está bien bonita. Está bien bonita. Al rato le brilla. Bien bonita. Bien bonita. Bien bonita. Bien bonita. ¿Dudas hasta ahorita? Primero Obvio, todo está grabado Primero Ya creé El archivo principal Index.js Y simplemente le puse Un console.log Ahorita no hace nada Luego Luego Lo único que puse es Si necesito saber Las vulnerabilidades del proyecto Incorporo NPM Audit ¿Alacón? ¿Alacón? Yo Para saber Crear scripts Que es un script Una tarea Automatizada Para eso En el package En la sección de script Creo Mi propio script Se llama ¿Y qué es lo que quiero? Primero que lance La versión de Node Que estoy ocupando Y Que lance una auditoría Al proyecto Y Que ejecute El archivo principal Entonces Le pongo NPM Run Y el nombre del script Que se llama Tareas Y ya Aquí está Ejecuta el proyecto Eco Es de PHP Aquí es console.log Ft Y ya aquí dice ¿Qué es lo que va a hacer? Saca la versión Hace la auditoría Y ejecuta el script Bien Puede ser Porque La librería Tiene una vulnerabilidad De seguridad Porque eso Se presenta En ciertos proyectos Cuando empiezas A ocupar Ya otros elementos Como por ejemplo Un JWT Su última versión Presenta Vulnerabilidades No significa Que No va a funcionar Significa que Que tiene posibles Áreas de oportunidad Por así decirlo ¿Dónde? Es propenso A que lo vayan A violentar ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo Inyectar código Puedo sustraer código O puedo obtener Elementos Del proyecto Entonces Se recomienda Obviamente Que no tenga Vulnerabilidades Pues Ya para proyectos Más profesionales Se parcha Todo eso En proyectos Escolares Se puede tener Vulnerabilidades Pero también En la auditoría Te dice Si tienes Amenazas O sea Ya es algo Grave Entonces Como proyecto Escolar Puedes tener Vulnerabilidad No es recomendable Pero puedes tenerla Y va a ejecutar Y ya Eso sería Nuestra primera clase De su primer proyecto Con Node Ahí está Ya ¿Cómo? Si para eso Ya es cuando Empezamos a utilizar Cifrados Empezamos a utilizar Certificados Empezamos a utilizar Estándares Si Hay algo Hay algo que se llama Noveno Seguridad Donde los voy a obligar ¿Eh? Que es para poder hacer pruebas Así que Mañana Les seguimos con la segunda parte Ese es su Hola Mundo Ya Ahí está Hola Mundo ¿Eh? Dejo de compartir Dejo de grabar Me deben 80 pesos Por cada minuto De grabación